Bueno, conversaciones van, conversaciones vienen, entre hombres de Cerro Laro por los de Nacional, bueno, finalmente el penal rectificado por el arro y el VAR, la imagen de Mario Saralegui, Val Pumita, Emmanuel Chiglatti, frente a frente con Lucero Alvarez, ¿quién ganará el duelo? Lucero Alvarez, Chiglatti, va Chiglatti, GOL, 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 GOL Dignacional, Chloe Salpuma, Emmanuel Chiglatti de penal, y a los 10 minutos de la etapa complementaria se rompe el cero en el gran parque central, y de penal, el pumita de la Argentina, Emmanuel Chiglatti dice, que Nacional ahora le gana un acero cerro largo, el pumita no más, Ruge en el Gran Parque Central, Nacional 1. Cerro largo, 1-0, compañero. Bueno, bueno, qué bien el Puma, con tranquilidad, con categoría, siempre decidido, le pega al segundo palo, el arquero se la juega al primero, nueve minutos, segundo tiempo, Nacional gana 1-0, y ahora maneja el partido con una tranquilidad y con una leve ventaja en el marcador. Noveno gol para el Puma Gigliotti en Nacional. Sí, bien cobrado por el técnico, la tuvo que ir a ver al mar. Porque pensaron que era una jugada anterior que le había rebotado al jugador de Cerro Largo a la mano, pero no, fue el codazo que le pega al jugador de Cerro Largo al de Nacional. Ahí fue el penal. Merecido el 1-0 de Nacional que estaba intentando llegar, y bueno, y ahora a manejar el partido. Otro cambio en Cerro Largo, la pelota larga, el empate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! Distracción en toda la defensa del conjunto de Nacional. Aparece Manuel Beltrán por la izquierda. Remate cruzado lo deja parado al jugador Martín Rodríguez. ¿Y en qué momento? En 70 minutos de la etapa complementaria del partido, quiero decir, ante el enojo de Mario Salari por algún entredicho, con algún allegado. Pero no es cierto, y lo más importante es que Cerro Largo encuentra el empate. En el gran parroquia central, Emanuel Beltrán. Remate cruzado y mete el empate. Ahora estamos, hay goles como el inicio, pero con goles. Cerro Largo 1, Nacional 1. ¡Gol, compañeros! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Cómo se durmió el fondo de Nacional, como bien lo dijiste y lo marcaste en el relato del gol. Y apareció Beltrán, ¿no? Como un pescador ahí, una jugada increíble, un contragolpe bárbaro. Un toque, un rebote, un pase al medio, un hueco. Y remata fuerte, seco abajo donde caminan las hormigas. ¡Qué buen pase de pecho que hicieron primero! Y el remate que la mandan a guardar. Cerro Largo empata el partido. Jugaba atrás, defendiendo, tratando que Nacional no le haga otro gol. Y viendo qué chances tenían el ataque. Y acá tuvo Tachasi, la manda a guardar uno a uno. El partido, Jorge, ¿cómo viste ese gol? Una linda jugada de Cerro Largo. Sí, buena jugada de pecho. Sí, como tiene que jugar de pizarrón. Jugada por la derecha, le estábamos diciendo hace rato. ¡Ojo con los laterales de Cerro Largo! ¡Ojo por afuera! Otra vez Beltrán, como en el 2021, que le ganó Cerro Largo. Otro gol de Beltrán. En el 2021, que Cerro Largo le gana 2 a 1 al defensor. El gol lo hizo Beltrán también. Fue el segundo gol que hizo Beltrán en aquel partido. Y otra vez le hace un gol a Nacional Beltrán. El gol a Nacional Beltrán, que es mejor que la twedra utilidad. Pues, una cosa tan budgetsí Gracias por ver el video.